Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores ilusiones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más que siete días A hacer mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Pero contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Pero contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí